Amigos de el noticiero prensa radial de SR Radio, aquí estamos observando y estamos ubicados en la Manuela Agustín Aguirre con dirección a la avenida universitaria y calle Cariamanga y estamos observando esta tubería del proyecto Regenerar, aquí justamente en esta parte, la tubería del proyecto Regenerar, cuyas aguas se descargan en el río Malacatos esto es a la altura de la avenida universitaria y calle Cariamanga en este sector se intervino con el proyecto Regenerar y aquí estamos observando esta tubería de descarga de aguas hervidas al río Malacatos la pregunta en este momento al director ejecutivo de Regenerar Ingeniero Enrique García al señor fiscalizador y al ingeniero Blanco para que le respondan a la señora alcaldesa y a los concejales y a la ciudadanía en general el proyecto de construcción de Regenerar contempla una tubería de aguas pluviales y por qué se descarga esta tubería, estas aguas que conectan la tubería al río Malacatos me va a decir el ingeniero de Regenerar, se construyó una tubería pluvial, sí, perfecto entonces por qué se descarga esta agua pluvial, si es que es pluvial, en el río Malacatos es un contaminante, esta tubería descarga aguas hervidas al río Malacatos contaminando todo el río en su trayecto esperemos que en el transcurso de las horas se dé un informe real del proyecto Regenerar porque hay un sinnúmero de tuberías de esta naturaleza tanto en el río Malacatos como en el río Zamora que contaminan las aguas de estas dos riachuelos que cruzan toda la ciudad de Loja causando un malestar en el medio ambiente de los habitantes de esta ciudad con cámaras de Pablo San Martín Rodríguez informó Lyndon San Martín Rodríguez ¡Gracias!